No es amor, o que tú sientes, se llama obsesión, una ilusión En tu pensamiento, que te hacen ser cosas, la disfunción de corazón Y se cita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos, por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte, se va a pasar que con obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto, privón y también loco, pero es que en el amor soy muy original Me enamoro como otros, conquisto a mi modo, amar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto, con lujo de detalles se escucha mi versión Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte, llevarte a otro mundo en tu mente corazón Ven, vive una aventura, hagamos mis locuras, voy a hacerte caricias que no se han inventado No es amor, no es amor, es una obsesión No es amor, no es amor, es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor